Pues lo prometido es deuda. El día de ayer en el Discord les dije que pusieran todos los memes que tuvieran sobre Apex Legends Y bueno, el resultado me da miedo. Me da miedo ver qué es lo que subieron aquí. Espero que nada funable Así que bueno, vamos a abrir el Discord. Si quieren unirse a nuestro Discord, recuerden que el link está aquí abajito en la descripción Así que son libres de unirse cuando quieran No mames, banda. Ven, es lo que les digo. Por esto les decía que me daba miedo ver qué es lo que iban a compartir ¿Qué es esto? No vamos ni siquiera a tres memes, banda, y no entiendo qué es esto O sea, tengo entendido que es una parodia de Bendy, pero neta, esto es necesario Esto es necesario, o sea... Alguien lo pidió. Era a fuerza hacerlo Este sí está bueno, banda. Este sí está bueno. Me van a disculpar, pero al chile sí está bueno Lo peroto es que sí lo agarraron en un momento así como de que aguántame tantito Ahí en el culero se me subió el muerto. Lo hubiera puesto mejor que se le subió el All Father o algo así, ¿no? Pasiva. Olvidar tu pasiva cuando tus compañeros estén tirados Ah, sí, eso es muy típico. Sí, definitivamente eso es su pasiva Táctica. Despliegas un aguacate que te da nutrientes pero tus aliados nunca agarran Es que siempre lo ponen en el mal momento En el peor momento es cuando se les ocurre poner el drone Te están disparando en un campo abierto y ahí va la lifeline a tirarte el drone Ultimate. Revelas tu posición a todos los enemigos cercanos para obtener cosas que no necesitas Sí, esa sí, también. Táctica. Te aturde, te silencia, te flashea, te cancela la curación y revivir Revela tu ubicación varios segundos. Se enfrían 30 segundos, bueno Táctica. Gancho. 30 segundos. Sí, técnicamente es lo mismo ¡Qué pedo! Este está bueno, este está bueno Este está bueno, este sí está bueno Al chile creo que sí. O sea, creo que Gibraltar debería poder hacer esto, ¿no? Que cargue a sus aliados tirados y que se los pueda llevar a un lugar más seguro, ¿no? Creo que todos nos sentiríamos como un revenant en este meme Cuando te gusta un chingo Apex Legends, pinche juego culero Ya nos parecemos a los de League of Legends, banda, no mamen ¿Qué pedo? Tu squad es tu familia, pinche squad todo pendejo Sí, los quiero mucho El vato que juega desde la Season 0 Mijo, antes todo esto era cerro Y sí, güey Y sí, nada más llegó pinche Fuse a hacer su desmadre con la nave esta Proveniente de Salway, valió madres, banda Habilidades de Octane, estimulante Launchpad, habilidades de Fuse, Nucle Cluster, Motherlord Habilidades de Seed Y sí, ¿eh? Y sí, es lo que les decía O sea, la neta, las habilidades de las leyendas se están volviendo un poco más complicadas ¡Ah, sí, güey! Es lo mejor que puedes hacer en Apex Llevar algo dorado que nadie utilice Por favor, amor, voy a terapia Tú no eres Bloodhound I am Bloodhound Allfather, give me sight Sí, yo soy Soy yo Yo soy ese Bloodhound Güey, este está bueno, güey Porque yo soy de Puebla, güey Este está bueno porque yo soy de Puebla, güey Ahora hagan un meme, güey De los servidores cayéndose Que somos los poblanos, güey Con los pinches topes de las ciclovías, cabrón Nadie Los servidores de Apex Legends Me pregunto qué diría si pudieras hablar Aquí hay una Mozambique Excelente Bueno, los nuevos preguntan ¿Qué se siente que te disparen con el Disruptor Rounds? Los de la Season 2 ¿Alguna vez te violaron? No, 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 no Creo que ahorita La neta, la neta Es que ahorita, ahorita, ahorita Que agregaron el Disruptor Rounds Con la Alternator No es lo mismo A cuando estuvo en la temporada 2 Yo siempre voy a pensar Que no es lo mismo Que haya una o dos A lo mucho tres o cuatro Alternators En una partida A que haya Todo un lobby Lleno de gente Con Re45 Con Alternator Y aparte Que los tengan equipados Con Disruptor Rounds Eso era lo más Lo más jodido que había No, Octane ¿Por qué le bajas el cierre? Está muy chingón esto De los pinches Octane chupapinga Porque me acuerdo Cuando hice el video De Octane En un minuto Muchos se ofendieron Y yo actualmente Soy main Octane Muchos llegaron Y me empezaron a decir Ah, entonces Si eres chupapinga Yo, sí Pero, ¿cómo? No puedes decir Que eres chupapinga Si eres Octane O sea, y se emputaban, ¿no? Ahora sí que Si pueden hacer un meme De eso estaría de huevos Bangalore friends O sea, Loba No Fangagot No es bait, bro Valk Te apetece un sexo Caustic sopas Crypto igual Forge Sí he visto varios memes Donde ponen a Forge En un ataúd Pero bueno ¿Qué se le hace? Che, Crypto Te dije que era mala idea Venir a Puro Sinaloa Uy, el vicio No sonreirá Yo, pinche perra La nalga Y se va a arrojar solo Nah, no está tan roto Sir, la neta no Reportan bugs Fallas Servidor Y hacker Los desarrolladores Vamos a tener que nerfear A Greg Uy, han puesto Vamos a tener que meter Un evento Mi compa y yo Y ando a buscar Al que nos aventó En la termita Eso está bueno No, temporada Los servidores Correctamente Eso nada más pasó Una temporada Banda, no mamen Apex Bunker State Ah, sí, sí A huevo Ese sí está bueno Es que Es que Es que Bro Una empinada ¿Quién la baja? ¿Quién la baja normal? O sea Bro No salgan con una mamada Banda Técnicamente Creo que eso es Lo que sienten Los jugadores A los cuales Todavía no les toca Reliquia A nivel 500 A ver Las habilidades De Loba Pasiva Ser frienzoneada Y tus jugadores Podrán jugar Con una sola mano Oh Sí, sí, sí Pero es que No entiendo A ver No entiendo No entiendo El chiste De esos memes Creo que Quienes de verdad Se pajean con Loba Le piden a alguien más Que se ponga a Loba No juegas con Loba No le estás viendo nada Activa Lanzarás un brazalete Que caerá justo Donde no quieres que caiga O se buggeará Definitiva A ver Presta Ese sí está bueno Ese sí está bueno Yo en públicas Yo en ranks Sí pasa Sí pasa Pero es que Es lo que les digo Banda Ranks es muy diferente A públicas La verdad es que En ranks No puedes a veces Empezar una teamfight Porque te llega la tier party Y lol Se escuchan disparos Al otro lado del mapa El main reven Pero faltó el octane Ahí junto a él Con el jump No mames Eso es Súper rusheador Bro Ilegalísimo Qué pedo Con las leyendas Viejitas Banda O sea Qué pedo O sea Yo también tengo la duda De cómo se vería Viejito Fuse O sea Si está viejito Güey La loba La loba La loba está bien Pinche Güey Qué es eso Great No Crico Le entró duro Al Crico Cabrón A la madre Esto está muy Pizarro Güey No sé si YouTube me permita Subir esto Hay una maldición Hasta aquí Hasta aquí dejamos El video del día De hoy Espero que les haya gustado Les haya entretenido Y más que nada Les haya Pues hecho pasar un buen rato Que ya tenía rato Que no reaccionábamos a memes Y pues era porque Me estaba esperando Para hacer algo así en Discord Esperen más cositas en Discord Así que bueno Vayan subiendo Aquí abajito en la descripción Ya se los dije Todas mis redes sociales También acuérdense que Bueno yo sé que llevo Jodiendo mucho Pero vamos a cambiar El logotipo del canal Abrí un TikTok Donde voy a subir contenido exclusivo Y pues bueno Ahí nos vamos a estar guachando ¿Sale? Así que bueno Ahora sí Me despido Cuídense Los quiero Y hasta la próxima Skull ¡Suscríbete!